¿Qué es una cocina? La cocina es el arte y la técnica de preparar los alimentos para su consumo humano. Es igualmente asociada al arte de la mesa, a la enología y la gastronomía. La cocina es uno de los lugares preferidos por las personas que habitan una casa y el principal punto de reunión familiar. Es por eso que en Arquis Decoración nos encargamos de darte los mejores consejos, orientados a decorar tu cocina de la mejor manera. La cocina es el sitio en el cual se prepara la comida. Puede ser el ambiente dedicado a esa tarea, ya sea dentro de una casa o en un restaurante. En la cocina, se necesitan muebles para organizar los utensilios, delimitar las zonas y enriquecer la decoración. Sin embargo, es fundamental seleccionar materiales que sean resistentes a la grasa y a las altas temperaturas. Importancia de la decoración en la cocina La cocina es un espacio fundamental en cualquier vivienda. Es una de las principales áreas de una casa, pero muchas veces se descuida su decoración porque es tomada simplemente como el sitio para cocinar. Si eres de las personas que disfruta la cocina y crear ricos platos, comprenderás mejor la importancia de una cocina bien decorada. Las personas que no son propensas a hacer uso de la cocina porque no lo disfrutan, no lo ven de la misma manera. Y esto es algo que debe cambiar, tal como recomienda el canal Arquis Decoración a sus suscriptores más frecuentes. No importa si no le das un uso constante a tu cocina. De igual manera, es un espacio que debe estar siempre ordenado y decorado, porque supone un significativo punto de referencia de lo que es el resto de la casa. Las cocinas vanguardistas generalmente hablan por sí solas. No requieren muchos elementos adicionales, más que los que incorpora el propio diseño en sí. La decoración de la cocina variará según su tamaño, división de espacios, colores y estilo de la vivienda. Lo ideal es que esta vaya en armonía con el resto de la casa y se complementen de manera agradable. Debemos tener en cuenta, al momento de decorar la cocina, es que no se ven bien cuando están muy cargadas. En este caso, un estilo más sencillo y sobrio se verá mejor, pues menos es más. Al elegir los ítems a incorporar en este espacio, aunque sean pocos, es preferible que sean llamativos. ¿Cómo hacer que tu cocina se vea más bonita? Garantiza un buen espacio para las actividades. La elección de la forma de los muebles en la cocina es muy importante. Trata de seleccionar un buen diseño en forma de U o de L, ya que son los mejores para que la persona utilice el espacio sin tener mayores dificultades. Los estantes tienen funciones que resultan indispensables para cualquier espacio. Además de que ayuda a optimizar su organización, las repisas refuerzan las posibilidades decorativas, porque puedes colocar en ellas pequeñas plantas o elementos que le den personalidad a este espacio. Elija una pared para ser la preferida. Busca decorar al menos una de las paredes de la cocina que esté más a la vista. Así la cocina no se verá aburrida, con todas sus paredes con el mismo color. Después de todo, este es un espacio que debe estar siempre orientado a estimular la creatividad y las buenas ideas. Asegúrate que elijas algo interesante para que estos detalles hagan toda la diferencia. Procura que sea estimulante y que te sirva para las inspiraciones culinarias. Utiliza algunos trucos para el almacenamiento. Diseña armarios con espacios extras para almacenar en forma vertical. Consigues muchas buenas posibilidades haciendo esto. Ten a mano un buen carpintero para que tengas en tu cocina soluciones de muebles a la medida. Cuida que cada aspecto tenga una función bien definida. Son solo algunos de los consejos que Arquis Decoración tiene para ti. Aplícalos en tus propios espacios. ¿Cómo son las cocinas abiertas y multifuncionales? Es la palabra de moda este año. Las estancias del hogar tienden a la versatilidad. Las cocinas de hoy se han convertido en espacios para cocinar, comer, trabajar o descansar. Como viene sucediendo desde hace un par de temporadas, las cocinas están siendo diseñadas para permitir que los espacios se compartan y ofrezcan más versatilidad y flexibilidad de diseño. La tendencia es crear cocinas abiertas al salón para fomentar la interacción dentro del hogar y crear un ambiente social. La fusión de la cocina moderna y el salón provoca que los muebles de cocina se integren con las paredes, huyendo de estridencias de formas y colores. Vemos una clara tendencia a los colores neutros y planos, como son los grises. Debido a la tendencia de acercar el hogar a la naturaleza, también veremos composiciones en tonos tierras y verdes, los cuales aportan tranquilidad y bienestar a la cocina. Este año, las cocinas son el lugar donde se mezclan las materias primas. Buscamos cada vez más las conexiones con la naturaleza. Por eso elegimos materiales como el mármol, la piedra, la madera natural, el cemento y el granito, para lograr una cocina más realista. Estos materiales nos ayudan a crear un ambiente acogedor y tranquilo. Aparecen en muebles altos y bajos, y también en encimeras. Y hasta aquí, este interesante video sobre la decoración de cocinas modernas. Te invitamos a suscribirte a Arquis Decoración, para que estés pendiente a los nuevos videos que estaremos publicando para ti, en nuestro canal de arquitectura y decoración. Hasta un próximo episodio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!